¿Qué es la diada de Cataluña? Estamos a unos escasos días de que sea la diada de Cataluña y hoy me voy a mojar cabecera y comenzamos. ¿Qué es la diada de Cataluña? Yo creo que el problema real de Cataluña es una cuestión económica. Quieren más dinero para gestionarse. Y en parte o en cierta parte les puedo llegar a entender. Y os voy a decir cómo solucionaría yo ese modelo de Estado, sobre todo a nivel económico, para hacer una España mejor y sobre todo más fuerte y cohesionada. Veréis, sobre todo en Alemania, Estados Unidos y otros países donde el federalismo existe, hay unas reglas, en este caso de separación de los universos. ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo haría yo? Pues veréis, separaría y en vez de estar dando un 50% del IRPF, un 50% del IVA y demás, separaría. El Estado solo se encargaría de proveer gasto interior de políticas, interiores, es decir, en caso de Ministerio de Defensa, gasto de representantes de Embajada, Seguridad Social, de las cotizaciones y demás, y lo sufragaría con el IVA y con, en este caso, las cuotas de la Seguridad Social. Por su parte, dejaría a las comunidades autónomas con todo el gasto, digamos, de bienestar, en este caso del estado de bienestar, tanto de educación, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se tendrían que encargar ellas de gestionarlo tanto económicamente como todo, y para ello dispondrían del IRPF y del impuesto de sociedades. ¿Qué quiere decir? Que al final, estableciendo unos mínimos, por ejemplo, número de camas cada mil habitantes, número de asientos, plazas escolares cada mil habitantes, establecer unos ratios mínimos, la comunidad autónoma que quisiera gastar más en un mayor gasto público, lo tendrían que abonar sus, en este caso, sus vecinos, los residentes en esa comunidad autónoma. Diréis, es que vas a conseguir que haya paraísos fiscales dentro de España, ¿no? Es una competitividad fiscal de gestionar, en este caso, mejor, para que en este caso, trabajar más y atraer más a las empresas, y que en este caso pueda haber más empleo, pueda haber menos esfuerzo fiscal. ¿Qué a vosotros? ¿Qué os parecen estas medidas? Coméntandelo aquí abajo. ¡Suscríbete al canal!